Lo enviamos a sus amigos Grupo de la Cultura Los camaradas son fes, por ahí el saludazo Plebes se llama Paso a Paso de los Corridos ¡Ánimo! Ay, qué cosas de la vida Desde niño batallé Caminando paso a paso Las costas estarán muy bien Cosas malas me han pasado Y he sabido responder Se abren cuenta con mi mano Amigos de mucha fe Los años han pasado Ya aquí nos miramos bien No ocupo andar enredado Y chapear en un cartel Ya que estamos sin confianza Voy a aprender un cígalo Para contarles un poco de lo que a mí me ha pasado De que no ha sido tan fácil Llegar a lo que he llegado Y di gracias a esta vida Por todo lo que me ha dado ¡Ánimo! ¡Énimo! Los amigos Grupo de la Cultura Saluditos Mi familia ni se dirá Por ellos levanta y él Por sacarlos adelante El pellejo perifé Hoy disfruto día con día Los frutos que coseché Y si hablamos de mujeres Me gusta tratarlas bien Ya me voy Ya me despido Se me quiere un que me olvido Y la gente que me aprecia Se me tiren a un amigo Respeto y el calento Siempre ven sobresalido Por eso nunca ando solo Me acompañan mis amigos ¡Ánimo! 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 Grupo de la Cultura ¡Gracias!